Creo que a Betu lo que más la hace feliz es cocinar. Cuando cocino me conecto con los sentidos y me reconecto conmigo. Llegar a casa después de un día intenso y ponerme a cocinar me permite cerrarlo con una sonrisa. A mí me pasa lo mismo cuando saco fotos. Por más ocupada que esté, me hago un tiempo para observar y capturar los momentos. Así los guardo conmigo para siempre y eso me hace feliz. Claro, Juli, la felicidad se encuentra en las cosas simples de la vida.